Bueno, muchas gracias Nawai y Celi por la oportunidad y nada, bienvenidos a WordPress Terraza. Hoy, bueno, el título de esta meetup es Haz una web y no la guerra porque, bueno, os voy a contar las bases fundamentales desde la contratación de un hosting un dominio hasta cómo se puede gestionar a nivel interno WordPress y a nivel de plugins, un poco todo lo que tenéis que saber a nivel básico de cara a la primera vez que queráis crear una página web que es lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, yo me presento, bueno, soy Albert Martínez, soy experto en diseño web, diseño gráfico y mantenimiento web y nada, empezamos con la primera diapositiva, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que comentaremos, ¿vale? Primero todo vamos a empezar con el concepto más básico de todos, que es WordPress. WordPress es un gestor de contenidos, ¿vale? A través de WordPress se puede crear una página web, se puede crear un blog, se puede crear una tienda online perfectamente. Hay muchísimas plataformas en el mercado, actualmente está Wix, está Shopify, pero la mejor opción es WordPress. ¿Por qué es la mejor opción? Porque tiene múltiples, o sea, la personalización es súper amplia, es un CMS, es un gestor de contenidos que va muy bien para posicionar con Google, es muy amigable de Google y luego después también tiene una muy buena comunidad y un muy buen soporte, ¿vale? WordPress es gratuito, en cambio hay otros gestores de contenido que tienes que pagar por trabajar con ellos, la licencia es gratuita. Luego otra cosa es que tú compres un tema, compres plugins, compres funcionalidades extras para tu página web. Vale, entonces, ahora vamos a comentar los beneficios clave, os vamos a convencer por qué es necesario hacerla con WordPress y no con otra plataforma. Vale, lo que os comentaba, la cantidad de opciones para diseñar tu web son infinitas, o sea, no te vas a quedar corto para nada, un buen soporte, es amigable con SEO y luego también una cosa importante es que si por ejemplo la web la ha hecho un diseñador web o una empresa, después la página la podréis actualizar vosotros de una forma muy sencilla. A través de editor de bloques podréis modificar textos, imágenes, colores con un solo clic, o sea, de una forma muy intuitiva. Vale, ahora pasamos un poco al apartado de contratar hosting y dominio web. Primero vamos a definir lo que sería el aspecto del hosting, ¿vale? El hosting es el servidor donde tenemos alojado nuestra página web, ¿vale? Existen múltiples hostings y luego tenemos el dominio web que es la URL de nuestra página. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a dar el ejemplo de desarrolla tu idea, pero vamos a dar unas recomendaciones a la hora de contratar hosting y dominio, ¿vale? Vale, es el primer paso fundamental, el tema del hosting y el dominio. Hay un consejo que os quiero dar y es que a la hora de contratar el dominio, como consejo propio, pongamos que tenéis zapatería Manolo, ¿vale? Entonces, es importante que si podéis y si vuestra intención es posicionar el negocio, que si es zapatería Manolo, que la URL sea zapatería Manolo, no Manolo zapatos, sino podéis trabajar, podéis ver qué palabras clave están funcionando y meterle la URL, ¿vale? Luego también, bueno, importante, tenemos tres hostings de referencia, al menos a mí me han funcionado de maravilla. El primero es WebEmpresa, con esto ya llevo trabajando un buen tiempo, SiteGround también es una opción más que buena y Rayola, ¿vale? Estos tres hostings, bueno, WebEmpresa y Rayola son de aquí a España, SiteGround es extranjera, pero a nivel de soporte, a nivel de rapidez y a nivel general de servicios, lo mejor que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Bueno, la media aproximadamente de precio, ¿vale? Porque los hostings suelen venir con un pack que es dominio más web. La media suele ser entre 100-120 al año. El dominio suele costar aproximadamente unos 15-20 euros, aproximadamente, y el hosting te puede costar entre 60 y 100, aproximadamente, por ahí van los baremos, dependiendo también de la capacidad y de las gigas de la página web. Pero para una página web básica, este precio es más que razonable. Vale, entonces, ahora empezamos con los primeros pasos con WordPress. Vale, es muy sencillo instalar WordPress, el mismo hosting os da la opción de poder instalarlo de una forma muy intuitiva. Para que os hagáis una idea, para acceder al panel de vuestra página, en nuestro caso, por ejemplo, es desarrollatuidea.es barra uwp admin. WP quiere decir WordPress abreviado. Es decir, con esta URL nosotros accederíamos al panel interno y solo tendríamos acceso nosotros a lo que es la gestión de nuestra página web. Recomendable que siempre utilicemos, que cambiemos la URL de acceso por una propia que tengamos y la hagamos complicada. Vale, por tema de seguridad es lo mejor. Entonces, como veréis, esta es la pantalla que os aparece una vez entráis en el cPanel de vuestro hosting, en el cual habréis accedido a través de instalación de WordPress. Vale, arriba de todo, ya lo veréis es muy intuitivo. Nombre del sitio, el nombre que queráis, en este caso, por ejemplo, Zapatería Manolo. En ruta lo podéis dejar porque se pondría la ruta de instalación habitual, en email de administrador ponéis vuestro email, el que más utilicéis es vuestro administrador y el usuario administrador utilizáis, este es el usuario que utilizaremos para acceder a WordPress y debajo la contraseña. Es recomendable que utilicéis una contraseña segura aquí también. Una vez tengamos todo esto completo, le daremos a instalar WordPress y directamente ya se habrá creado la ruta y ya se habrá creado nuestro WordPress, nuestra página en blanco porque no tendremos nada. Entonces, ahora vamos a entrar a interfaz de WordPress. Vale, que son muchas cosas, pero de verdad que es más sencillo de lo que parece. Vale, esta es la área principal de trabajo. Vale, entonces, estas son todas las opciones, es que como lo veis vosotros está aquí, un poco burroso, ¿verdad? Vale, a ver, a ver si lo puedo explicar bien. Arriba de todo lo que hay ahora mismo seleccionado es escritorio. Aquí, por lo general, tendremos lo que es la salud del sitio, si hay algún problema crítico con tu página web, si hay algo importante que haya que revisar. Debajo de inicio tenemos el apartado de actualizaciones. Esto es súper importante tenerlo controlado. ¿Por qué? Porque las versiones de WordPress se van actualizando, si tienes un tema se va actualizando y si tienes plugin se van actualizando. Entonces, esto es importante que lo vayamos mirando o periódicamente. ¿De acuerdo? Las actualizaciones es importante que os esperéis mínimo unos 15-20 días una vez hayan salido, que no haya ningún problema y ya está. Entonces, después pasamos a entradas, que es este apartado de aquí, que sale la chincheta. En el apartado de entradas, en caso de que vuestra página web tenga un blog, pues aquí podéis añadir, crear, editar, borrar y dejarlas incluso en borrador todas las entradas de vuestro blog. Luego tenemos el apartado de medios, que es el de abajo, que aquí pondremos, bueno, aquí es donde están todas nuestras fotografías y vídeos. En comentarios, aquí en comentarios, por lo general, son los comentarios que nos pueden poner en los artículos del blog. En apariencia, este es uno de los ajustes que más utilizaremos en WordPress. Aquí en apariencia, tenemos personalizar, tenemos para gestionar el menú, tenemos para gestionar también los widgets y muchísimas cosas más. Luego, aquí el apartado de plugins, que como veis, es como un enchufe. Aquí estarán todos los plugins, que ahora es lo que explicaremos luego, que podemos añadir para añadirle funcionalidades a nuestra página. Luego, el siguiente que sale aquí un muñequito, estos usuarios. Aquí en usuarios podremos dar acceso a toda la gente que queramos, porque podemos tener muchísimos usuarios en nuestra página web. Pongamos que la web os la ha hecho un diseñador, pero estás trabajando con un copywriter y con un SEO. Pues serás tú o el diseñador quien desde esta ruta, desde usuarios, tendréis que añadir el usuario y añadir el correo electrónico de la persona para que le llegue el mail con los datos de acceso y también podéis controlar para quitar o subir accesos. Luego, el apartado de herramientas también es importante, pero bueno, básicamente puedes exportar el sitio también y muchas veces están los plugins allí puestos. Los que no están a simple vista a veces se ponen herramientas. Y en ajustes, pues son ajustes del sitio, por lo general. De lectura, de momento es importante, pero no lo vamos a tocar mucho. Vale, ahora vamos al apartado de qué es un plugin, que os preguntaréis qué os puede aportar un plugin a vuestra página. Vale, bueno, los plugins son necesarios y no. Lo recomendable es no abusar de ellos, que utilicéis los mínimos posibles. Vale, entonces, ahora vamos a hablar de 4 o 5 plugins que yo creo que son bastante necesarios para tu página web, entre ellos están algunos que son para el tema de la velocidad del caché, están algunos que te ayudan con el posicionamiento y algunos como pueden ser de maquetadores y otras tipologías. Vale, entonces, vamos a ello. Los plugins que voy a nombrar son todos gratuitos. Están, hay de pagos y gratuitos. Bajo mi punto de vista, con algunos gratuitos ya vas más que sobrado. Vale, en relación al anti-spam, vale, para evitar que no te envíen comentarios en el formulario de contacto de spam ni comentarios de spam en vuestras entradas, tenemos XMED y tenemos anti-spam B, que son las mejores opciones, estos dos, vale, son gratuitos y son muy fáciles de instalar. Vale, luego, a nivel de posicionamiento, tenemos Yoaseo y tenemos RackMath. Estos son, para mí, los dos más importantes que hay. Con uno de los dos ya vais más que contentos. Para qué sirven estos plugins. Estos plugins, para que os hagáis una idea, os hacen una guía, os explican con detalle cuando estás editando una página o estás editando una entrada, cuáles son los puntos que tienes que tener optimizados para que esa entrada o esa página esté más posicionada en Google. Vale, entonces, para daros un ejemplo, Yoaseo, si estáis editando la página de inicio, cuando bajéis abajo, os sale el panel de Yoaseo y os pone, por ejemplo, hay cinco puntos clave de SEO que no estás optimizando. Como puede ser que las metaetiquetas no estén optimizadas, que las imágenes no tengan textual, que no hayas puesto suficientes veces la palabra clave, que no haya un H1... Bueno, cosas un poco más técnicas, pero que son importantes a nivel de guía para posicionar. Yoaseo y RackMath, si os quedáis con estos dos, genial. Vale, luego a nivel de caché, porque nosotros cada vez que cargamos una página, le estamos enviando una solicitud para que se cargue esa página. Entonces, es importante tener plugins como SuperCaché, está UWP Rocket y FastedCaché, que lo que hará es que cada vez que alguien nuevo entre en vuestra página, cogerá el último caché que esté guardado, en vez de volver a hacer la solicitud y, en general, para lo que sirve esto es para que la web cargue más rápido. Esa es la finalidad. Entonces, luego, por ejemplo, a nivel de tienda online, que hemos hablado que con WordPress se puede hacer tanto una página básica de servicios, por ejemplo, o un estilo blog, puedes hacer tiendas online también. El plugin, por así decirlo, número uno, actualmente es WooCommerce. Es gratuito y aquí, por ejemplo, puedes instalar las pasarelas de pago, puedes crear una tienda online de una forma muy sencilla. Sí que es verdad que si quieres añadir muchas funcionalidades tendrás que pagar, pero por lo general, para hacer una tienda básica online, WooCommerce es ahora mismo la mejor opción, o al menos nosotros lo que hemos probado es lo que mejor funciona. Luego, por ejemplo, a nivel de maquetadores para construir la página web, yo recomiendo tres. El editor de bloques, Visual Composer y luego tenemos también Divi y Elementor. Esto es más a vuestro propio gusto, es probar y ver qué puede funcionar mejor. Vale, tema de formularios de contacto. Esto es súper importante, que lo tengamos en cuenta. Tenemos Contact Form y Ninja Forms, que son para mí los que mejor me funcionan. Y estos formularios, básicamente, de una forma muy sencilla, lo que hacen es, con unos ajustes que tú hagas en el plugin, te saca un e-frame de las pestañas de las opciones que hayas tú elegido. Por ejemplo, tú quieres que la persona que te solicite información rellene nombre, apellido, correo, teléfono y mensaje. Pues esto lo creamos, por ejemplo, a través de Contact Form 7. Luego, de ese plugin sacamos un e-frame, sacamos un pequeño código para incrustarlo en nuestra página de WordPress y a partir de ahí ya estaría funcionando el formulario. Luego, pues mira, uno adicional que me parece muy interesante a nivel de servicios, el Join Chat, va muy bien para insertar el botón de WhatsApp en vuestra página de... Bueno, en vuestra página en general. Podéis elegir añadirlas en todas las páginas que tengáis o añadirlas solo en una página propia. Esto es súper útil porque le estás dando al cliente facilidad para que te contacte. No solo te pueden contactar a través del formulario de contacto, sino que también tienen la alternativa de WhatsApp. Creo que es muy interesante que lo probéis. Vale, luego como plugins extras importantes que os puedo comentar, os voy a dejar tres y alguno más adicional. Este primero de aquí, el del candado, es WPS Hide Login. ¿Vale? Es lo que os comentaba al principio. Pongamos que para entrar a vuestra página, utilizáis la ruta desarrollatudia.es barra WP Admin. Con este plugin, lo que hacéis es que podéis cambiar directamente la ruta de acceso. Por ejemplo, desarrollatudia.es barra y la palabra que tú quieras cambiar. Esto nos servirá a nivel de seguridad para reforzar nuestra página web. Es algo que yo veo que es bastante interesante. Luego, por ejemplo, el Table of Content Plus es muy buena alternativa también porque si en nuestra página tenemos la sección de blog, será interesante que tengamos un pequeño índice donde el usuario pueda navegar por los contenidos del blog. Y luego también, por ejemplo, tenemos el Wordpress Smash, ¿vale? Que este es muy interesante porque nos reduce el tamaño de las fotografías. El tema de las fotografías es muy importante porque parece que no, pero nos ralentiza mucho el tema de la página web. Si tenemos un plugin como este, lo que hace es que, aparte de conseguir la carga diferida, es que por lo general desde un plumazo te baja todo lo que es, te reduce las imágenes, el tamaño, ¿vale? En tema de imágenes, por lo general intentemos que no superen los 200 megabytes y ya os estoy dando muchísimo. 200 megabytes es mucho, pero menos de 100 megabytes sería lo suyo para que la web no acumulase muchas fotografías con mucha carga. Vale, bueno, aparte de esto, los plugins más que os puedo comentar, aparte de estos, a ver... Vale, por lo general estos, sí que es verdad, por ejemplo, de formidos de contacto os puedo recomendar también el Formidable Contact Form, que va muy bien también. Vale, a ver qué más... Vale, entonces, luego, por ejemplo, lo que os quería comentar. En mi página tenéis un artículo muy interesante en lo que comentamos todos los plugins gratuitos de WordPress, los que mejor para mí están funcionando desde 2022, que este sería el enlace para poder acceder, por si queréis echarle un vistazo. Vale, luego también en nuestra página tenemos lo que sería una guía completa en relación a todo lo que hay que tener en cuenta, hosting, tema de temas y tema de instalación de WordPress, también lo tenéis aquí, este sería el enlace, ¿vale? Cómo hacer una página web en WordPress. Y ya está, en principio sería esto. Podemos abrir ahora el torno de preguntas. Pero, bueno, en principio sería todo esto. Espero que os haya ayudado y que os pueda servir.